de gran longitud y estamos hablando acerca de la clave pública y la clave privada. Cuando hablamos de clave pública, como su nombre lo dice, esta va a ser distribuida de manera muy conocida, o sea, cualquier usuario lo va a poder conocer para poder descifrar un documento que se haya firmado digitalmente. Y la clave privada se va a conservar en el dispositivo, si es que hablamos de tokens, en el dispositivo criptográfico con el usuario. Y esto nos va a permitir cifrar un documento. Posterior a ello tenemos que saber qué es un documento o un archivo CCR. El archivo CCR básicamente es una solicitud para obtener nuestro certificado digital. En este archivo CCR se va a almacenar toda la información del solicitante y este archivo CCR es la que viaja a una entidad certificadora autorizada, que en este caso sería la ZIP, para que posterior a ello se pueda emitir tu certificado digital. ¿Y qué es el certificado digital? Bueno, es un documento firmado digitalmente por una autoridad autorizada. En este caso va a ser, como les digo, la ZIP, en el cual nos va a poder atestiguar que la clave pública pertenece sí o sí a la persona que ha suscrito o solicitado esa solicitud de certificado. Como podrán ver en este gráfico, se muestra más o menos el procedimiento que se tiene que hacer para obtener un certificado digital. Lo primero que tenemos que hacer es generar nuestros par de claves, la clave pública y la clave privada. Una vez teniendo nuestro par de claves, vamos a poder generar nuestro archivo CCR y este archivo CCR, como les decía, es la que viaja a una entidad certificadora para que posterior a ello se nos pueda emitir nuestro certificado digital. Una vez que se nos emite nuestro certificado digital, tenemos que ver la forma de dónde almacenarlo, ¿no es cierto? Entonces es ahí donde ya hablamos acerca de los tipos de almacenamiento que estamos proporcionando. Actualmente tenemos dos tipos de nivel de seguridad en cuanto al medio de almacenamiento se refiere. Cuando hablamos de dispositivos físicos, estamos hablando de una seguridad alta, que en este caso serían los dispositivos criptográficos token o HCM, en donde en estas se van a almacenar tanto las claves pública y privada y así también el certificado que se va a emitir. Pero en caso que no tengamos o no contemos con un dispositivo criptográfico, necesitamos de un software, el cual nos va a permitir almacenar este certificado que se nos está emitiendo. Hoy vamos a hablar básicamente con, o vamos a probar en realidad las firmas con tokens y con certificados emitidos por software. Ok. Entonces les decía que el token es un dispositivo criptográfico, ¿no? En la que vamos a poder almacenar ambas claves y nuestro certificado. Esta parte, por favor, me gustaría que lo tomen en cuenta, que vamos a utilizar, o bueno, se está utilizando estos estándares que son el PKCC11 y PKCC12, para poder trabajar tanto con dispositivos token como certificados emitidos por software, ¿no? Es decir, que cuando trabajamos con tokens, tenemos que aplicar lo que es el estándar PKCC11, que nos va a permitir acceder, ¿no? A unos dispositivos criptográficos. Y cuando hablamos de certificados por software, tenemos que aplicar el estándar PKCC12, que nos va a permitir definir un fichero para almacenar nuestras claves, las cuales van a ser protegidas, ¿no? Mediante una clave. Y eso lo vamos a ver, lo vamos a ver. Entonces, posterior a todo ello que les he mencionado, recién se va a poder firmar un documento de manera digital, ¿no? ¿Y qué es la firma digital? Bueno, ahí está una definición. Nos dice que es un método criptográfico que asocia la identidad de una persona o de un equipo informático al documento o mensaje que se haya firmado, ¿no? ¿Cómo funciona esta firma digital? Cuando nosotros vayamos a ver más adelante el proceso de firma digital, lo que se hace, lo que se va a realizar es lo siguiente, ¿no? Tenemos que tener en cuenta qué es una función hash. Una función hash, bueno, básicamente nos va a permitir obtener un resumen que es único que va a identificar un documento digital, ¿no? Es decir, que cuando este algoritmo o esta función matemática se le aplica a cualquier documento que se desea firmar, se obtiene como un resumen denotado con, puede ser alfanumérico, tiene un límite de caracteres, los cuales van a ser únicos. No se puede repetir, ¿no? Así tengas dos documentos que a simple vista contenga la misma cantidad de caracteres, tenga los mismos, los mismos estilos, puede ser. Aplicas la función hash, sí o sí te va a botar un resultado distinto del uno al otro, ¿no? No puede haber dos o más resultados iguales cuando se aplica esta función. Entonces, acá por ejemplo hay un gráfico, ¿no? Que explica básicamente eso, ¿no? El proceso de firma. Tenemos al usuario Juan, que tiene un mensaje sin cifrar, que va a ser el documento original, ¿no? A esa se la va a aplicar la función hash, ¿no? Esa función hash, como les decía, es la que obtiene un resumen de ese documento y ese resumen la ciframos junto con nuestra clave privada o con la clave privada de Juan en este caso y se va a obtener el mensaje descifrado, la cual es la firma digital, ¿no? Entonces, este procedimiento que ustedes están viendo en este gráfico es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Lo que les he explicado hasta acá es algo teórico, es algo que tal vez les parezca un poquito complicado entender, pero es bueno que lo tengan en cuenta porque las herramientas que vamos a utilizar ahora básicamente están aplicando todo lo que les he explicado, ¿no? Entonces, les decía que tenemos herramientas que se han desarrollado en la ZIP, pero también tenemos una herramienta que la han desarrollado nuestros compañeros de la GTIC, ¿no? Tenemos el Firmatic, ahí tienen la URL para que puedan descargarla, ¿no? Tenemos el Fido Soft, el Jacobitus Fido, ¿no? Tanto Firmatic como Jacobitus Fido nos permiten trabajar con dispositivos criptográficos, ¿no? Es decir, que para realizar una firma digital, sí o sí debemos contar con un dispositivo token, ¿ok? Ahora, en caso de que no tengamos el dispositivo token, vamos a trabajar con el Fido Soft, el cual es una herramienta, un software que nos va a pedir, posibilitar, perdón, crear los par de claves, nos va a permitir generar nuestro CSR que les he mencionado anteriormente y nos va a permitir cargar el certificado, ¿no? Y posterior a ello, firmar documentos. Entonces, veamos, veamos el, cómo funcionan estas tres herramientas y empecemos, ¿no? Con Firmatic. Voy a desconectarme un ratito y les voy a mostrar más o menos la, el funcionamiento. Ahora sí. A ver, un segundito. Un segundito. ¿Logran ver mi pantalla? Jess, no sé si me puedes confirmar. No, no se puede todavía ver. Ok, no sé si logran ver. Sí, ahora sí. Ahora sí se ve bien. Bueno, este es la, el sitio que les decía de Firmatic, ¿no? El, se van a ir a la parte de descargas, que les va a mostrar esta opción. Tanto esta herramienta como las otras está, está habilitada para todas las plataformas, ¿no? Y la pueden descargar. En este caso vamos a utilizar Windows, ¿no? Creo que la mayoría de los usuarios utilizamos o utilizan Windows. Entonces, al momento de descargar esta versión, lo que les va a descargar es un zip, un comprimido. Lo cual ustedes lo van a descargar. Ok. Y también está, por si acaso, su guía de instalación. Les voy a enseñar cómo configurar, porque normalmente se tiene problemas en esta parte. Se necesita, sí o sí, el driver del token. Entonces, vayamos a ello. Ok. No sé si ven mi pantalla, Jess. Sí, se ve, Álvaro, el escritorio. Ok, entonces, cuando instalan el Firmatic, ¿no es cierto? Se crea un acceso directo. Y ahí está cargando el programa. No se va a habilitar directamente la pantallita. Lo que tienen que hacer es irse a la barrita de tareas. Y es ahí donde les va a dar las opciones que tiene esta herramienta. Tiene desde firmar, que sería firmar online y firmar offline. La única diferencia de estas es que cuando habilitas firmar online, te habilitan otras opciones que obviamente necesitas tener conexión a internet, ¿no? Para que puedas aprovecharla. Pero normalmente lo utilizamos con Firmar Offline, ¿no? Para que podamos cargar documentos y firmarlo. Pero antes de eso, lo más importante que se tiene que hacer es configurar los drivers. Acá donde dice configurar drivers, es lo que tienen que direccionar un archivo, el cual está dentro de la carpeta donde se ha instalado el dispositivo token. Vean acá, ahorita yo ya lo tengo direccionado, pero ¿esta dirección de dónde se obtiene? Todo modelo de token tiene su propio controlador. ¿Ya? En este caso yo estoy utilizando un IPAS. Ese es el modelo de token que yo tengo. Y dentro de mi token tiene su propio controlador. Y una vez que se instala, se va a obtener esta ruta, esta DLL que se requiere para que lo reconozca el token, ¿no? Eso lo pueden ver. A ver, les voy a mostrar acá. Les voy a mostrar. Acá. En nuestro sitio de firmadigital.bo, en la parte de herramientas, ¿no es cierto? Tenemos los tres modelos, las tres posibles rutas donde normalmente se instala estos tokens, ¿no? Las DLLs, aquí está. Por ejemplo, les decía, yo estoy utilizando un IPAS, el modelo. Y esta es la ruta donde normalmente se instala esa DLL. Entonces, es esta ruta la que yo tengo que colocar en esa dirección que les estaba mostrando del firmatic para que lo reconozcan, ¿no? Si yo utilizara el modelo Atena o SafeNet, tendría que direccionar a estas DLLs. Les aclaro que estos tres modelos de tokens son las únicas, hasta el momento, que se tiene que son homologadas por la ATT, ¿no? Es decir, que para que nuestro certificado digital trabaje de manera correcta y lo puedan almacenar en un token, este token tiene que ser homologado por la ATT. Y tenemos estas tres. Bueno, volvamos entonces. Tenemos que configurar esta parte. Les decía, acá, ¿no? Configurar driver. Ahí está. No sé si ya lo tengo. Voy a aceptarlo, ¿no es cierto? Y luego me voy, perdón, a firmar. Acá está, ¿no? Yo voy a escoger, por este caso, firmar offline. Creo que ahora no están viendo, denme un segundito. Una vez que habilitan el firmado offline, esta es la página, bueno, el cliente principal del firmatic, ¿no? Acá les va a dar la opción de que seleccionen el documento que ustedes quieren firmar, ¿no? Bueno, actualmente está soportado para documentos PDF. Tanto este firmador como los otros están firmando documentos PDF porque, bueno, es un estándar, ¿no? El PDF, si vamos a cualquier otro sistema operativo, el PDF sí o sí es la que normalmente se abre sin ningún problema. Entonces, es por eso que hemos tratado de generalizar, digamos, un documento que no tenga muchos problemas al momento de su firmado. Tengo este documento, que es mi diapositiva, ¿no? Que está en mi escritorio. Esta es la que voy a seleccionar para firmar. Y ahí está. Seleccionan el documento. Yo ya tengo conectado mi dispositivo token, que ya tiene mi certificado, ¿no? Y le doy firmar. En este momento lo que está haciendo el firmatic es obtener todos los datos de mi token, ¿no? Voy a ingresar el PIN de mi token. Y acá me va a devolver, si es que mi token tuviese más de uno, un certificado, me da la posibilidad de que pueda firmar con alguno de ellos, ¿no? En este caso tengo mi certificado, que es el original, ¿no? Entonces, yo le doy la opción de firmar. Y esto me lo va a exportar en el mismo formato, un PDF. Y le adiciona el denominativo, ¿no? Este firmado. Y esto lo podemos guardar en el mismo escritorio, ¿no? Y luego vamos a hacer una prueba de validación, para verificar todos los documentos que firmamos, ¿no? Entonces, acá, lo que ha hecho es lo que les he explicado, ¿no? Lo que han visto en el gráfico. Lo que hace es obtener o aplicar el algoritmo, o la función matemática hash, al documento inicial. Y junto con mi clave privada que está en mi token, lo encripta, o lo cifra, perdón. Y este es el resultado, ¿no? El documento firmado digitalmente. Y esto lo guardo. Básicamente, el firmador AGETIC nos va a permitir firmar PDFs, les decía, ¿no? Sí o sí tienen que tener su dispositivo token. Y bueno, pueden ver su documentación. También te permite trabajar vía online, ¿no? Y tiene otras opciones más. Entonces, esto llegó a ser lo que es el firmador AGETIC. Que es el firmATIC. Veamos ahora, cómo funciona el FIDO Soft. ¿Ok? Les decía, tenemos en LATSIP, nuestro sitio oficial, que es firmadigital.bo. y se han desarrollado estas dos herramientas, el Jacobitus FIDO y el Jacobitus Soft, los cuales, los cuales, incluso hemos liberado el código fuente para aquellos entendidos en la materia, tal vez los que son del área de sistemas, tienen la opción de descargarse el código fuente y ver cómo funciona, ¿no? Bueno, el aplicativo. Pueden hacer mejoras, tal vez adecuarlos a sus necesidades, a las entidades donde ustedes están trabajando, tal vez, ¿no? Y bueno, el Jacobitus Soft, les decía, nos permite trabajar con certificados que se hayan emitido por software. No requerimos, en este caso, un dispositivo físico, el token, ¿no? Lo único que necesitamos es descargarnos el, el aplicativo, que como verán, no pesa mucho, y el Firmatic llega a pesar 130 megas, más o menos. Este es Jacobitus Soft, es, bueno, pequeñito, ¿no? Lo descargan y lo instalan, ¿no? No tiene muchas ciencias, como cualquier aplicativo de Windows, le dan siguiente y se va a terminar de instalar. Y una vez que lo instalan, en el escritorio igual se va a crear su acceso directo, ¿ok? Y eso es lo que vamos a probar ahora. Entonces, ¿cómo funciona el Jacobitus Soft? Acá está. Esta es su interfaz, es, tal vez un poquito, al inicio les puede costar entender, pero tenemos nuestros, nuestros videos de ayuda, nuestros manuales correspondientes, que están posteados en el sitio, donde les mostré. Y el funcionamiento es bastante sencillo, ¿ok? Para esto, para trabajar con el Jacobitus Soft, les decía que todo se hace desde acá, ¿no? Desde generar tu archivo CCR, par de claves, generar el, bueno, enviar tu solicitud por nuestro sistema. Una vez que se emita el certificado, el certificado, bueno, se va a importar y se va a cargar a este software. ¿Ya? ¿Y cómo funciona eso? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Lo primero que hacemos, les decía, cuando solicitamos un certificado digital, es generar nuestro par de claves, ¿no? Con el aplicativo, lo primero que tendrían que hacer, es crear un archivo P12, ¿ok? Les decía, hay dos estándares, ¿no? El PKCS11, que es orientado a trabajar con dispositivos criptográficos y el PKCC12, que es justamente para trabajar con certificados emitidos por software. Y es por eso que se da esta extensión, el P12, ¿no? Yo ya tengo acá cargado, bueno, creado mi P12 y lo único que voy a hacer es abrir, ¿no? Ahora prueba. Cuando creas tu certificado, o bueno, tu archivo P12, te pide una contraseña. Esta contraseña, no se la tienen que olvidar, porque es con esta contraseña que uno, se va a contrastar con tu archivo CCR, y segundo, cuando quieras importar tu certificado digital, tienes que contrastar, este certificado, bueno, su clave para importarlo, tiene que ser la misma, ¿no es cierto? Entonces, no puedes olvidarte, en realidad, has creado una solicitud con este password, guárdatela, porque la vas a necesitar siempre incluso para firmar, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, introduzco mi contraseña, ¿no es cierto? Me carga mis datos, que son justamente los datos que yo he proporcionado al sistema, ¿no? Que es para solicitar certificado digital. Y una vez les decía que a mí me otorgan mi certificado digital, yo lo voy a poder importar, o cargar. Y acá se habilita la opción que es esa, ¿no? Justamente la de cargar certificado. Es un aviso de confirmación, y acá está, ¿no? En nuestro sistema de emisión de certificados, les damos la opción de que se puedan descargar el certificado, tanto en formato PEM, como en formato o con extensión CRT, ¿no? Ambos son extensiones válidas para un certificado digital, y esa es la que tenemos que cargar a este aplicativo, ¿no? Este es mi certificado, que es un archivo PEM. No tengo, como les digo, ningún dispositivo físico, no estoy utilizando ningún token, todo es con este programa. Entonces, voy a seleccionar mi archivo PEM, que se me ha sido otorgado por la entidad certificadora. y acá les decía, ¿no? Me pide nuevamente mi contraseña con el cual yo he solicitado mi certificado digital, ¿no? Y he creado mi archivo PEDOS. Listo. Acá me dice que el certificado se cargó correctamente. Eso quiere decir que ha contrastado, ¿no? La clave pública con los datos que se han emitido en mi certificado digital. Posterior a ello, recién tenemos la opción de firmar documentos, ¿no? Si no importábamos nuestro certificado, pues bueno, no tendríamos habilitado y ahora sí, cuando ya cargamos nuestro certificado digital, podemos realizar el firmado de documentos, ¿no? Y acá les decía, les voy a pedir su password, bueno, su contraseña, ¿no? La cual, la misma para el P12. Cargamos la contraseña y listo. Se habilita el buscador para que podamos firmar nuestros PDFs, ¿no? Voy a firmar el mismo, ¿no? Que es el original. Esta hemos firmado con firmatic. Entonces voy a seleccionar el original, ¿no? Eso. Entonces, me dice dónde lo voy a guardar. Entonces, esto lo vamos a colocar un denominativo software, ¿no? Para que veamos que ha sido firmado por software. Y lo guardo en el escritorio. Listo. Si se dan cuenta, es bastante sencillo el proceso de firmado. La única complicación tal vez puede ser el cargar el certificado. Pero les vuelvo a repetir que todos estos procesos, ¿no? Desde la solicitud de un certificado digital por software. Está, tenemos los videos de ayuda. Lo pueden ver en su sitio de esta herramienta. Y no les va a dar mayores problemas, ¿no? Bueno, hasta acá ya hemos firmado tanto por firmatic y certificado por software, ¿no? Veamos la última herramienta que para nosotros llega a ser la herramienta estrella, digamos, de la TIP, ¿no? Porque tiene mucha, mucha funcionalidad, bastantes opciones. Entonces, voy a dejar de compartir esto. Un segundito. Acá, ¿no? Al igual que firmatic, digo, perdón, que Jacobity Soft tiene su sitio, que es esta, ¿no? Entonces decía, en firmadigital.bo, en la opción de herramientas, aquí está, Jacobity Soft. ¿No? Esta herramienta, al igual que Jacobity Soft, está liberado su código fuente, ¿no? Lo único que necesitan es tener una cuenta en softwarelibre.bo.bo, o se crean una cuenta, descargan todo el proyecto, lo pueden analizar y modificar de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Igual está habilitado para ambas plataformas, Windows, Linux. Una vez que la descargan, al igual que FidoSop, es darle siguiente, no hay mucho problema en este, en el proceso de instalación, ¿ok? Entonces, una vez que instalamos el Jacobitus Fido, vamos a, acá está, está abriendo la pantalita, ok, acá está, un segundo, un segundo, ahora sí, esta es la pantalla principal, el cliente de Jacobitus Fido, ok, que les decía, esta herramienta les va a permitir igual trabajar con dispositivos criptográficos, token, ¿no? Pero, aparte de ello, eh, tiene ya bastantes funcionalidades incorporadas, por ejemplo, de entrada ya pueden ver esta parte, que es la de validar documento PDF, normalmente, toda la validación de documentos nosotros la hacíamos vía web, ¿no? Que es en nuestro sitio oficial, que es validar.firmadigital.go Pero ahora con esta herramienta ya lo podemos validar, eh, con esta misma herramienta, ¿no? O sea, le podemos cargar, por ejemplo, acá, los documentos que hayamos firmado, acá está, ¿no? Y te devuelve los mismos datos que, eh, te devuelve el validador que tenemos en la web, ¿no? Acá está, ¿no? Entonces, esa es una primera ventaja que tiene esta herramienta, ya tiene su propio validador. Posterior a ello, les decía, el que existen tres modelos de tokens, ¿no es cierto? Que son homologados por la ATT, y el Jacobitus FIO te permite trabajar con perfiles. Es decir, que si tú tienes un token modelo IPAS, puedes crearte un perfil para que reconozca a ese modelo. Tienes un token ATENA, te creas otro perfil, y lo único que vas a hacer es seleccionar perfiles, ¿no? Entonces, en este caso yo tengo el IPAS, voy a ingresar, ingreso mi PIN, y acá está. Vean, me devuelve todos los datos que posee mi token, ¿no? Tengo dos clases privadas, una estaba haciendo prueba, pero esta es la oficial, y esta es mi certificado, ¿no? Entonces, acá puedo ver un detalle más o menos de mi certificado, ¿no? Acá está mi cargo en donde estoy trabajando, ¿no? ¿No es cierto? Estos son los datos que se requieren cuando, por ejemplo, solicitas un certificado de tipo jurídico, te piden estos datos, ahí están. Los datos del emisor, quién te ha emitido este certificado, ¿no? Y los datos de la vigencia, ¿no es cierto? Y si es válido, todo ello. Luego de eso tenemos la opción de firmar documentos. Acá está. ¿No? Y esto va a ser prácticamente lo mismo que hemos hecho con Firmatic o con Jacobi to Soft. Seleccionamos el PDF o los PDFs porque también puedes firmar en lote, puedes firmar más de un PDF. Seleccionamos y acá le damos la opción de firmar. Como ya en un inicio nos ha pedido nuestro PIN, no es necesario que volvamos a ingresar el PIN. Ya nos exporta el PDF, ¿no? ¿Y dónde lo queremos guardar? Lo voy a guardar en el escritorio, ¿no? Igual. Listo. Y si se dan cuenta acá se ha habilitado una pantalla emergente que es la validación. Es decir que apenas terminamos de firmar un documento te hace la validación de ese documento que has firmado, ¿no? para que tú veas y corrobores si realmente ese certificado con el cual estás firmando está vigente, tiene la validez legal que debería tener o si tienes algún problema, ¿no? Puede que esté revocado o no esté emitido, qué sé yo, por una entidad certificadora autorizada. Puede darse el caso, pero te valida de manera instantánea. entonces ya firmamos con las tres herramientas, pero déjenme mostrarles otras bondades que tiene el Jacobitus Fido que sé que a una mayoría les va a ser de bastante utilidad ya que bastantes instituciones están utilizando esta herramienta para adecuar la firma digital a sus sistemas. ¿Ok? Esto que les he mostrado de Jacobitus Fido es básicamente el cliente, ¿no es cierto? Es un aplicativo que puedes firmar, validar, crear, manejar perfiles para manejar con otros tokens, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, te exporta, bueno, te te da opciones a que puedas consumir servicios y eso les voy a mostrar ahora. Un ratito. Cuando instalan el Jacobitus Fido habilita servicios de manera local. En su navegador ustedes se van a dirigir al localhost 9000 que está en el puerto 9000 desde HTTPS. localhost 9000 y cuando cargan esta URL les tiene que aparecer esta ventana, ¿no? Acá lo que les está indicando es que ya está disponible para que puedan consumir unos servicios. ¿Cuáles son estos servicios? Acá tienen un link que es de la PIDOC, ¿no? Y todos los servicios están para su libre consumo, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la institución ATSIP utilizamos un sistema que se llama plantillas en la cual nosotros generamos nuestros documentos, ¿no? De permisos, qué sé yo, notas internas, solicitud de vacaciones, todo tipo de documentos que nos ayuda a organizarnos de mejor manera, ¿no es cierto? Entonces, ese sistema ya está integrado con lo que es la firma digital. Cuando nosotros queremos firmar esos documentos, está tardando en abrir, cuando nosotros queremos firmar esos documentos, lo único que hacemos es consumir estos servicios que van a ver ahora, y eso mismo es lo que están adaptando la mayoría de las entidades, ¿no? Ya tienen por defecto sus sistemas funcionando, y lo único que les falta es firmar sus documentos, ¿no? Sus PDFs. Entonces, nosotros les damos esta opción de que puedan consumir estos servicios para que lo acopien a su sistema y lo firmen digitalmente, ¿no? A ver, da un segundito, está cargando. Bueno, mientras tanto, el, acá. Estos servicios les voy a mostrar acá, por ejemplo, nosotros también lo utilizamos en nuestro sistema de solicitudes, que es para solicitar certificados digitales, ¿no? Como les he mostrado, el procedimiento para obtener un certificado digital es, primeramente, desregistrarse, crear una cuenta en nuestro sitio y mandar todos los datos que les he indicado, ¿no? A ver. Un momentito, ahí está cargando. Todos los, los pasos que hemos hecho desde firmar PDFs, desde generar CCRs, par de claves, todos esos servicios están en en ese apidoc que les decía, ¿no? A ver, voy a volver a ver esto. Bueno, en acá, este es nuestro sitio oficial de de firma digital, es acá donde ustedes van a poder tener su certificado digital, ¿no? Y van a poder obtener un certificado digital ya sea con nivel de seguridad alta o normal, cuando hablamos de nivel de seguridad alta, les decía, hablamos de tokens, ¿no? o HCMs, y cuando hablamos de seguridad normal, hablamos de certificados emitidos por SOFA, ¿no? Estas ventanitas las voy a cerrar un momentito. Entonces, las solicitudes las pueden realizar desde acá y les decía, pueden descargarse el código fuente de ambos, de ambas herramientas que le hemos desarrollado en la TIP. Agetik también, si no me equivoco, está liberado su código fuente, pero de la TIP está acá en los enlaces correspondientes, pueden, les decía, adecuar sus requerimientos de sus entidades modificando estos servicios, ¿no? Tienen las herramientas y, bueno, pues la la TIP está prestos para darles soporte en cualquier caso que lo requieran. Un segundito. Bueno, también está. Ya. Bueno, acá en este sistema nosotros solo utilizamos servicios de Jacobitus Fido, ¿ok? Para ello solo instalamos, les decía, el aplicativo y todo trabajamos con las llamadas a esos servicios del Jacobitus, ¿no? Una última demostración del Jacobitus Fido, se me ha olvidado mostrarles, déjenme ver, la validación de documentos, si no me equivoco, ya lo hemos visto, pero es bastante interesante esa, que también es un servicio, eso lo pueden adecuar a su sistema, igual tiene el servicio para que puedan validarlo, lo mismo para firmar documentos PDF. Está viendo mi aplicativo, ok, bueno, acá está, bueno, les vuelvo a repetir, estos son los enlaces de las herramientas, pueden anotarlas, pueden descargárselas, les animo a que lo hagan y las mejoras, adecuaciones que tal vez ustedes quieran hacerlas, si tienen dudas, consultas, nos pueden escribir y nosotros pues prestos para ayudarles, ¿no? He tratado de hacerlo lo más corto posible, cosa de no aburrirles, si tienen consultas, dudas sobre alguna funcionalidad de la herramienta, de las herramientas, estoy atento a sus consultas, gracias. Jess, por favor. Bueno, muchas gracias Álvaro por este tema tan importante que es cómo firmar documentos digitalmente y más ahora que nuestro país está viviendo un gran cambio en lo que es usar las herramientas tecnológicas, es por eso que se está habilitando estos espacios para poder brindar esta información a las personas y que puedan interesarse un poquito más y sepan que los documentos firmados digitalmente tienen plena validez legal esto en el mundo virtual. Empezamos con la ronda de preguntas, antes por favor todas las personas que se inscribieron previamente por favor en el chat nos podrían facilitar el número de su cédula de identidad esto como asistencia por favor les rogaría que me escriban o también pueden escribir a nuestras redes sociales solo con el número de carnet y ya va a ser su asistencia por favor empezamos con la ronda de preguntas Sandra Isabel Quispe tienes la palabra por favor Sandra Isabel hola Sandra bueno seguimos con Ronald Franz Nina Lein tienes la palabra Ronald muy buenas noches quería consultarle más que todo si tengo un servicio en Amazon Web Service tendría que optar por el firmado por software ahora si firman varias personas o varias en varios en este caso clientes van a firmarlo por distintos documentos ahora existiría una API online para poder verificar estos documentos de manera online a través de parte de la SIP ya que no voy a contar el firmado por el dispositivo para no poder consumir esa API del dispositivo ¿hay alguna manera de verificarlo onlinemente? gracias Ronald por tu pregunta más allá de que la herramienta FIDO tenga su propio validador les decía que el adzip cuenta con un validador online que es la siguiente acá está validar punto firma digital punto bo entonces acá es donde tú puedes adjuntar tus documentos que se han firmado digitalmente y te va a dar el detalle de qué personas la han firmado por ejemplo vamos a hacer la prueba con el documento que he firmado acá está entonces hace una verificación del documento si es que tiene firmas te va a mostrar el detalle como te digo en este caso solo lo he firmado yo con mi token y ahí me da el detalle de cuándo ha sido firmado la persona que ha sido firmada y el detalle de mi certificado porque puede que lo firmen tu documento puede que firmen varias personas pero qué pasa si una de las personas tiene un certificado que no está vigente o que ha sido revocado entonces tienes que validar que no haya sido firmado con un certificado que esté en ese estado para que tenga toda la validez legal entonces te damos esta opción bueno les damos esta opción también de validar en línea que es la validar.firmadigital.gov Muy bien seguimos con Lenny Zanabria luego Ros Mary Barrios adelante Lenny por favor Hola ¿cómo está? Buenas tardes tengo una inquietud hemos visto herramientas para crear las firmas digitales ¿existe ¿existe algún inconveniente si uso las tres herramientas y tengo tres firmas o usted aconseja solo tener una para firmar todos los documentos que intercambiamos de forma digital? Bueno lo ideal es que tengas una sola ¿no? por optimizar digamos tu equipo el rendimiento pero les decía tanto la herramienta que es el firmatic y el firmador del Jacobitus necesitan o bueno son herramientas que trabajan con dispositivos criptográficos si tú tienes un token con tu certificado digital no te serviría la herramienta de Jacobitus soft porque esa es orientada a certificados emitidos por software entonces tendrías que tener instalado una de estas dos pero si tu certificado ha sido emitido por software estas dos herramientas tanto el firmatic como el Jacobitus Fido no te van a servir porque bueno necesitas una herramienta que trabaje con certificados emitidos por software ¿no? y en ese caso tendrías que utilizar lo que es el Jacobitus soft lo que sí te adelanto es que estamos por lanzar la herramienta Jacobitus Fido la última que les mostré que ya va a soportar el P12 o podría soportar o incluso si es que trabajas en alguna entidad y el área de sistemas puede ver el código ¿no es cierto? como les decía tiene está liberado entonces puede hacer las adecuaciones correspondientes para que pueda soportar tanto certificados emitidos por o sea en token o emitidos por software y manejar una sola herramienta que sería lo ideal y lo óptimo ¿no? Muy bien continuamos con Rosemary Barros por favor adelante y luego David por favor Buenas noches quiero conocer una situación ya teniendo las herramientas solicitando el registro y la certificación de la firma digital dígame ¿tiene un costo por firma y qué tiempo lleva el pagar dicho costo y la cantidad de documentos que se deben firmar durante un año? Ok Bueno en nuestro sitio a ver acá les voy a mostrar este es nuestro sitio oficial este mismo ¿no? el sitio oficial que es firmadigital.com ahí está toda la información sobre los certificados digitales que ofrecemos ¿no? ahí están los precios ahí están las herramientas lo que les he mostrado los requisitos ¿no es cierto? Ahora uno el todo certificado que nosotros emitimos tiene la validez por un año con opción a renovar ¿no? a renovar por dos veces consecutivas es decir que en la primera vez que solicites sí o sí necesitas apersonarte a nuestra agencia de registro para que te tomen la huella foto pero las posteriores dos renovaciones que puedas realizar ya no es necesario que te apersones segundo las herramientas que nosotros hemos proporcionado están libres para descargar la pueden utilizar desde la comunidad de su hogar ¿no es cierto? y tercero que bueno es la de los precios si no me equivoco acá están estos bueno estos costos vamos a tener creo alguna diferencia estate atenta para que lo puedas obtener ¿no es cierto? pero les decía que cuando hablamos de certificados por software no necesitas el token entonces el costo únicamente va a ser del certificado el token lo puedes también adquirir en nuestras oficinas o por la TIP o por otro proveedor pero ese es un costo bueno es otro costo no viene junto con el certificado por software bueno continuamos David luego José Antonio Jiménez Mancilla adelante David por favor buenas noches tenía tres preguntas la primera pregunta es relacionado con la validación de la firma la persona que preguntó antes ya le respondieron pero me parece que la pregunta más iba en el sentido de que si bien existe validar la página de validar la firma de la TIP existe algún servicio o una API que se provea para hacerlo de forma programática porque yo quiero validar la firma de varios documentos pero no quiero estar presente al hacer lo que se haga de forma más automatizada de forma programática esa es mi primera pregunta si existe ese servicio que se haya expuesto una API para que yo pueda utilizarla y validar la firma la segunda pregunta es en la validación de la firma puedo ver yo el orden en el que fue firmado el documento si normalmente por ejemplo ante un notario se hace un documento entre dos personas el notario es la última persona que pone su firma porque el notario da fe de que estas dos personas han firmado y veo que en la validación está la fecha pero no está la hora no se puede ver el orden y bueno mi pregunta es si hay alguna manera de ver ese orden dado que puede hacer que el documento sea susceptible a que sea nulo ¿no? la tercera pregunta no es tanto una pregunta más es una duda si yo tengo un documento de diferentes instituciones que tienen que ir hacia un documento en el cual yo tengo que firmar tengo un documento firmado por el CEGIP tengo un documento firmado por el CERESI tienen que estar en un documento digital donde yo voy a firmar de qué manera se podría hacer eso para que al final cuando se haga una validación se valide que mi documento mi documento del CEGIP está firmado por el CEGIP y el del CERESI firmado por el CERESI y el documento entero firmado por mi persona ok bueno primera pregunta si bueno justamente eso les estaba por mostrar he tenido un problemita con mi con mi equipo pero cuando instalas el la herramienta Jacobitus Fido les decía puedes habilitar en tu navegador el la ruta o la URL localhost 9000 ok y ahí te va a aparecer un enlace que te dice Apidoc entonces en ese Apidoc se van a listar todos los servicios que tienes para que puedas trabajar con firma digital está lo que me pediste bueno lo que me preguntas lo que es validar documentos firmados digitalmente tenemos un servicio que lo vas a poder ver te recomiendo que te instales la herramienta también tienes la opción de firmar documentos tienes hasta ver los los datos que posee tu token son bastantes los servicios que tienes y tú podrías bueno adecuarlo a tus necesidades ¿no? esa es para la primera pregunta segundo bueno si no me equivoco el orden de firmado al momento de utilizar la validación ya sea en línea o la que la que tiene el jacobitus si normalmente el orden que te muestra es el orden en cómo se ha firmado el documento ¿no? si en primer lugar te aparece mi nombre y segundo otra persona ¿no es cierto? quiere decir que la primera persona que firmada ha sido yo y luego la siguiente persona si no muestra la hora de firmado pero con el lápido que te damos como tienes el código fuente para descargar se puede hacer las modificaciones ¿no? o sea tú si tienes conocimiento tal vez en el desarrollo o tienes un departamento de sistemas pueden hacer las adecuaciones pero nosotros también lo vamos a tomar en consideración para que podamos ver el el ajuste ¿no? pero como te digo acá tienes toda la información y solo sería adecuado la tercera pregunta no sé si me la podrías repetir estimado por favor si pudiera volver a levantar la mano por favor la persona que preguntó ahora si adelante por favor sí mi tercera pregunta era una duda por ejemplo si yo me voy a casar digamos y me piden un documento del CEGIP o del CERESI me parece que es el certificado de soltería si lo estoy haciendo todo digital entonces el CERESI me va a dar un documento digital firmado por ellos es un certificado de soltería yo voy con ese certificado de soltería el mío y de la persona que se va a casar conmigo voy al notario y el notario bueno va a hacer el matrimonio civil y ese documento tiene que tener los otros dos documentos ¿no? entonces cuando va a ser posible eso que el notario bueno dando un ejemplo más general cualquier persona pueda juntar diferentes documentos firmados en uno solo y firmarlo ese y que cuando yo vaya a validar el documento van a aparecer la firma del CEGIP del CERESI de todos los que hayan firmado ya bueno cada documento que se firma es único no hay la opción de que puedas adicionar a un documento otra página digamos ¿no? porque más o menos esa creo que es la idea o la intención que me consultas no se puede porque ahí estaríamos modificando el documento y uno de los conceptos de firma digital es que no exista modificación en el documento firmado ¿no? si en un inicio se te ha dado un documento con qué sé yo n páginas cinco páginas ¿no es cierto? y ese documento ha sido firmado hasta ahí es válido pero si ya adicionas cualquier otro tipo o adicionas más documentos al mismo no pierde el valor legal no es posible en todo caso tendrían que firmar el nuevo documento que te entregue el notario ¿no es cierto? las tres instituciones pero modificar al documento inicial adicionándole qué sé yo páginas no no se puede o sea se puede técnicamente pero perdería toda la la validez legal ¿yes? perfecto continuamos con José Antonio Jiménez y luego Andrea Calle por favor no se olviden en el chat mencionarnos el número de su canal por favor esto para la asistencia muchas gracias adelante José buenas noches licenciado también tengo una consulta relacionada con el anterior participante David ¿qué tal? ¿cómo es que ha desarrollado la AGTIC o cómo ha procedido en el caso de que yo como parte de archivos deba gestionar un documento firmado digitalmente en el caso de que tenga que adjuntar documentos ya digitalizados a un nuevo documento firmado digitalmente ¿cómo tendría que cómo se ha procedido la la institución en desarrollar la tecnología hash para tendría que encriptar y desarrollar con hash todos esos documentos para poder posteriormente ser firmado digitalmente gracias ya bueno el proceso de firmado que sea adecuado tanto en los sistemas que nosotros manejamos y en el sistema de plantillas básicamente es consumir un servicio que te da el FIDO o el Firmatic bueno en este caso del FIDO lo único que tienes que hacer es convertir tu documento pdf a base64 y consumes el servicio o sea mandas ese archivo en base64 a ese servicio y el servicio te va a pedir los datos del token ¿cómo vas a obtener los datos del token? consumiendo los servicios que te otorgan el FIDO o sea son bastantes servicios lo que tiene el FIDO entonces está desde firmar como te decía documentos pdf lo único que nosotros hacemos es todo lo que queremos firmar lo convertimos a base64 y llamamos a ese servicio ese servicio nos va a pedir los datos del token como ser el PIN nosotros le mandamos y se va a firmar por eso les decía que el hecho de que se instalen la herramienta Jacobitos FIDO les da la posibilidad de que puedan adecuar todo todos sus sistemas para que puedan utilizar firma digital en este caso pero trabajando con dispositivos criptográficos token seguimos con Andrea Calle y por último Gerardo Luis por favor adelante Andrea Buenas noches tengo dos consultas por favor la primera es que hablabas de una suscripción o que se puede renovar la suscripción por dos y qué pasaría después y la segunda pregunta es yo trabajo en un día bancaria y quería saber cómo va eso de la firma digital con la con la normativa no sé si podrías repetir y un poquito más fuerte por favor no logré ahí me escucha perdón ahí hola sí por favor ahí adelante pues te reitero dos consultas la primera hablabas de que se puede renovar la suscripción por dos veces ¿qué pasaría después de esto? y la segunda consulta es yo trabajo en la entidad bancaria ¿cómo va eso de la firma digital con la normativa que actualmente tenemos? Bueno la primera sí te damos la opción de que puedas renovar dos veces esto sin necesidad de que te apersones a la a la agencia de registro ¿no? la tercera vez que quieras renovar básicamente nosotros ya la tomamos como una solicitud nueva es decir que tienes que apersonarte a nuestras oficinas y sí o sí realizar una nueva solicitud ¿no? ¿esto por qué? porque puede que bueno se ha sido casos en realidad ¿no? de que pueden manipular tu token puede que la persona haya tenido algún accidente que se yo y haya perdido que se yo la vida ¿no? entonces nosotros tenemos que garantizar de que el certificado está siendo utilizado por la persona que quien dice hacer ¿no? quien ha solicitado el certificado entonces es por eso que damos un tiempo de dos renovaciones años consecutivos para que puedas solicitar la misma sin necesidad de apersonarte a las agencias de registro en segunda pregunta si no me equivoco te entendí de que los bancos los bancos ya deberían de aceptar bueno actualmente la ASFI sí ha lanzado la normativa para que puedan aceptar firma digital bueno ya cada banco verá internamente su procedimiento pero con esa normativa que ha lanzado la ASFI sí se debería de poder recepcionar por lo menos documentos a través de la banca ¿no? actualmente se tiene una ley que sí o sí obliga pero al sector público para que puedan recepcionar documentos de manera digital recientemente con el tema de la cuarentena sí se ha habilitado esa normativa de la ASFI no ha tenido digamos algún algún reporte de que no estén aceptando supongo que deben estar acatando esa normativa y bueno tendrían tendrían que estar acatándola ¿no? ¿y es? por último Gerardo Luis adelante por favor Gerardo hola creo que tenemos problemas con su audio Gerardo ¿nos escuchas? bueno tenemos unos problemas con su audio de Gerardo bueno esas son todas las preguntas Álvaro muchísimas gracias por responder esas inquietudes una vez más gracias a todos por asistir a este webinar que fue organizado para hablar un poco más sobre estos temas de documentos firmados digitalmente por favor estén atentos a nuestras redes sociales vamos a estar posteando otro tipo de talleres cursos capacitaciones y por favor gracias por por darnos el número de carnet de su persona para poderles poner asistencia y muchas gracias Álvaro una vez más por tu participación por tu ayuda y por responder tantas consultas y dudas de todas las personas gracias gracias a todos una última cosa tal vez les sea de bastante utilidad para que hagan la prueba tal vez la implementación de la firma digital en sus instituciones damos la posibilidad de otorgarles certificados de prueba es decir que no tienen ningún costo esto con el fin de que ustedes ya vayan viendo los beneficios y cómo utilizarlo en sus instituciones para ello nos pueden escribir el soporte o nuestros datos de contacto que lo van a encontrar en nuestro sitio web y para todo tipo bueno todo tema relacionado con firma digital estamos puestos o libres para colaborar y nada muchas gracias 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 Gracias.